recoger ese menor e ir donde los padres y llevarse preso a los padres o por lo menos a uno de ellos, está diciendo que ahora sí la van a atrapar ahora cuando esto tiene casi un mes, estamos en una situación de crisis de valores morales de todo tipo y a los padres, muchos de ellos si no es a la fuerza no van a entender un hijo es una responsabilidad suya hasta que sea mayor de edad y si usted no puede con él, llévelo a la policía o nosotros presentamos un video un día de una señora que dijo yo no aguanto a este muchacho y ella misma fue para que lo retuvieran, para que lo metieran preso y yo eso lo vi bien porque eso es una responsabilidad que tiene el padre si no aguanta el muchacho tiene que pedirle a la sociedad que le ayude y no dejar que ese muchacho le haga un daño a otro inocente que no tiene la culpa señores la verdad sobre este caso, esto no sucedió recientemente, esto tiene casi un mes o sea ellas habían hecho, ya tenían antecedentes, ya ella, una de ellas estaba involucrada en algo similar con un taxista, porque entonces nada más están esperando que sucedan las cosas para ver cómo le enfrentan, pero entonces cómo vamos a prevenir las que van a seguir sucediendo si son niños, niñas que están haciendo el desastre ¿entienden? cómo nos vamos a poder defender si no hay un plan para evitar que en el futuro rápido próximo las cosas se puedan evitar la solución es salir a recoger los menores de edad después de las 12 de la noche esta irresponsabilidad tiene que acabarse y si no lo hacen así señores, esto es de barrio ese es el llamado, salgan a recoger los menores de edad de las calles, de los teteos en los barrios, los fiscales se enfrenten en esta situación, ayudemos todos tenemos que todos poner de nuestra parte, cuando usted no pueda con el muchacho llame a la policía y dígale lo que está pasando que llamen a un fiscal, que llamen al Conani porque realmente ahí es que está el descontrol y el desbalance de la zona esto sucedió en el Distrito Nacional esto no sucedió recientemente, esto tiene casi un mes que estas jóvenes, incluyendo de tres jóvenes, dos eran menores de edad un taxista, le echaron un asunto, ustedes saben, en la cara para neutralizarlo, le entraron con, ustedes saben con qué, a darles tocadas un taxista que lo que anda es haciendo su trabajo pero la sorpresa es que esto no pasó recientemente, como todos creíamos, esto pasó hace casi un mes y unas imágenes donde ustedes ven una de esas jóvenes que está laqueada, ¿verdad? eso es de un asunto que sucedió anteriormente o sea, ya habían hecho, ya tenían antecedentes ya ella, una de ellas, estaba involucrada en algo similar con un taxista y este decidió no presentar cargos miren la importancia de poner la querella y de que le den seguimiento miren toda la información nueva sobre este caso todos pensábamos que esto era reciente entonces el jefe de de información de la policía el señor Pesqueira está diciendo que ahora sí la van a atrapar ahora cuando esto tiene casi un mes vamos a escuchar de su propia voz lo que dijo el señor Pesqueira distintas áreas que tenemos informes que las mismas visitan nosotros damos garantía de que en las próximas horas vamos a apresar a cada una de estas jóvenes y a presentarla ante la justicia por la jurisdicción correspondiente en este alto de la ciudad nadie puede entrar Capotillo todas esas zonas por ahí nadie se riega a entrar ni de día ni de noche yo rechazo mucho servicio porque yo sé que la delincuencia está un poco tremenda por eso yo rechazo mucho servicio de Google hay que tener mucho cuidado para trabajar en las calles nosotros nos convertimos en presa en este alto de la ciudad nadie puede entrar está constante peligro señores que están las personas que tratan de llevar el pan a su casa haciendo trabajo de taxista en las diferentes plataformas que hacen que llevan que transportan personas y están diciendo que no pueden meterse a ciertos barrios que no pueden ir a ciertos lugares porque como lo van a hacer miren como eso sucede y la sorpresa de todos que haya dos de esas mujeres que sean menores de edad por eso es que ustedes me han visto a mí diciendo que el problema de la delincuencia y de lo que quieren hacer de cerrar negocios esa no es la solución la solución es salir a recoger los menores de edad después de las 12 de la noche si el menor de edad no anda con un adulto tienen que recoger ese menor e ir donde los padres y llevarse preso a los padres o por lo menos a uno de ellos esta irresponsabilidad tiene que acabarse y si no lo hacen así señores esto es de barrio porque entonces nada más están esperando que sucedan las cosas para ver como lo enfrentan pero entonces como vamos a prevenir las que van a seguir sucediendo si son niños niñas que están haciendo el desastre entienden como nos vamos a poder defender si no hay un plan para evitar que en el futuro rápido próximo las cosas se puedan evitar ese es el llamado salgan a recoger los menores de edad de las calles de los teteos en los barrios los fiscales se enfrenten en esta situación ayudemos todos porque estamos en una situación de crisis de valores morales de todo tipo y a los padres muchos de ellos si no es a la fuerza no van a entender un hijo es una responsabilidad suya hasta que sea mayor de edad y si usted no puede con él llévelo a la policía o nosotros presentamos un video un día de una señora que dijo yo no aguanto a este muchacho y ella misma fue para que lo retuvieran para que lo metieran preso y yo eso lo vi bien porque eso es una responsabilidad que tiene el padre si no aguanta el muchacho tiene que pedirle a la sociedad que le ayude y no dejar que ese muchacho le haga un daño a otro inocente que no tiene la culpa tenemos que todos poner de nuestra parte cuando usted no pueda con el muchacho llame a la policía y dígale lo que está pasando yo soy Heriberta de Jesús Ramos gracias a las plataformas de Facebook Metaverso Instagram trato de ser una influencia de lo correcto Dios le bendiga mucho yo sé que a veces digo cosas que hieren pero pueden ser una solución y después ustedes me darán la razón que tengan un excelente día y que Dios le bendiga y le cuide mucho bastante demasiado